Después de 18 años, vuelven a Maracaibo todas las canciones de Sentimiento Muerto. El grupo de rock más importante de Venezuela. Pablo Dagnino y su banda. Gira Retrospectiva 2010, el sábado 27 de febrero, a las 8 de la noche, en el Aula Magna de la Uru. El sentimiento nunca ha muerto. ¡Gracias!